Dos, como, como, dicen... Saludos para Huaraz, la familia Huamán Y a un Osorio Huamán, eso Para la familia Ramos Nos vamos a Ica Bailando, 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 bailando Y se les ahorro, y se les ahorro Para la familia Grisóstomo Ay, qué triste Llorar Es la vida ¿Qué pasó? ¿Qué se habla? ¿Qué pasó? Del amor sin ser amado Escucha, escucha Pero más triste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es mi vida Muy solita en este mundo Ay, ay, ay Ay, qué triste Es la vida Vamos, vamos, vamos El amor sin ser amado Dale, Grisela, dale, dale Pero más triste Es vivir Muy solita en este mundo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ay, qué triste La vida Cuando no estás O niño Cuando no hay Lo que decir Señor Hay que tomarnos En el peces Que quita Canciones Canciones que nos lleva Directo a las cantinas La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir Panecer Y su espada Es lo más Escucha, amigos Escucha, escucha La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir Panecer En su espada Es lo más La vida es una sola Mientras que tiene vida Hay que tomar Hay que bailar Hay que gozarse De todo, señores Con Grisela solo La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir Panecer Eso es cada vez No más Esta vida Que llevo Esto ya no es pena De tanto sufrimiento De tanto pensar En ti, mi amor Para que te habré querido Todo en la vida Se acabará Tal vez de esa manera Todo, todo Se borrará Para que te habré querido Todo en la vida Se acabará Tal vez de esa manera Todo, todo Se borrará Chávez Producciones Muchas gracias, señores Vamos Arriba Sonidos líderes Calidades En sonidos Ideando Con la traducida Con Moria Vamos 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 a bailar Vamos 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 a gozar Sonidos en chino Modas Ay, ay, ay Modas Estudios en chino Estudios en chino Unito buena Como el hombre Esa patecina Esa patecina Esa patecina Esa patecina Esa patecina 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 Ambel Producciones Sonidos en chino Vamos Sonidos en chino Modas Sonidos en chino Sonidos líder Dale, dale, dale Patecina 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 Vamos a bailar Así, así Vamos a gozar Así, así Vamos a bailar Así, así Gozando Bailando Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Somos, somos, somos Los compañeros En el escenario Muchas gracias a toda la gente Que está bailando Que está gozando Zahor Muchísimas gracias amigos Por los buenos deseos Y no bache el contigo Ya nos vamos Con permiso, gracias Estudio Zahor Gracias